Están enterados de que para poder construir el nuevo edificio de la Cruz Roja se necesita la viabilidad de un año de bombas libre para que se pueda transitar en forma rápida dando las ambulancias y en su caso los bomberos. A los compañeros que vinieron aquí, me imagino que los estaban representando a ustedes, quedaron de que se va a formar una comisión que ustedes mismos deciden quiénes los van a acompañar para ir a Ferromex, para que les permitan, porque ellos así nos decían también, subirse a la parte de arriba para que esa viabilidad quede libre. ¿Quiénes de ustedes, porque dicen que hay incluso hijos de perrocarrileros que tienen contactos ya con los sindicatos, quién de ustedes son y quiénes formarían esa comisión? Ayer a Chihuahua habla, nosotros nos proporcionaríamos tal vez el pasaje, no sé, para apoyarlos, para que ustedes no tengan esos gastos. Total, se va a la dependencia, se mete un oficio, se abran por ellos de necesidad y se espera la respuesta, no se tratan poniéndoles, ustedes haciéndoles ver que se tienen que desocupar esa viabilidad y ustedes quedan desprotegidos. ¿Quiénes de ustedes son los hijos de esos perrocarrileros? ¿O quiénes de ustedes quieren ir en esa comisión, pero tratamos de que en una dependencia de gobiernos solamente 5 o 6 personas máximo, de ellos una y no, y ya con ustedes acompañándolos. ¿Quiénes de ustedes van? Yo me presto para ir. Ok. ¿Quiénes de ustedes? ¿Quiénes de ustedes? Lo que les comento yo a ella que no sé en qué momento lo vayan a hacer, porque yo estoy pasando a hacer un tratamiento por ahí, no sé. tiene que ser la verdad posible mañana, pasado pero primero se tendría que ver el contacto del sindicato porque no siempre están no siempre están ni cuáles la prisa permítame, permítame no van a ir con el sindicato van a ir con el encargado de vialidades de Ferromés ustedes tienen que ir a Ferromés y ahí investigar cuál es la oficina que las va a recibir el sindicato no tiene nada que ver no decía que porque había hijos ya desindicalizados que ya tienen acceso que ya conocen cómo moverse ahí para facilitar en el organismo en el cual estoy si pienso que si sea necesario no absolutamente necesario pero que si es bueno involucrar de cierta forma al sindicato yo pertenezco al congreso de trabajo en el cual se encuentra inmerso el sindicato de lo que es Ferromés nuestro jefe de lo que es el congreso de trabajo es el Víctor Flores es el presidente secretario general del sindicato de toda la República Dominicana pienso que si sería bueno y en ese sentido para que apoyen la posición y que sea un poco más fácil que les trabar alguna posición por parte de Ferromés yo personalmente lo ofrezco para acompañarnos a ellos y hablar directamente con la la dirigencia del sindicato lo que ustedes consideren siendo mejor ustedes son los que deciden no es que yo quiera y tenga que ir si ustedes deciden que yo los acompañe pues acompañarlos también entonces yo lo que podría hacer es hablarle a ellos y preguntarle cuándo se fue o con quién directamente se fue porque ellos pero es como dicen eso es el día pero que el día se diga porque no se sabe que mañana yo lo podría contactar en la mañana si yo me lo vayas yo me dirijo con la señorita esta mela y yo le digo a ella que fue lo que yo le investigué y a ella que le digo que yo lo que necesito porque va a dar yo le digo porque ya es la zona y las personas que van a ir se siente fuera se va a dar Gracias. Gracias.